A nivel local, 5 obreros heridos al ceder una loza. 5 obreros resultaron heridos como consecuencia del derrumbre de una loza en el predio del Colegio San Buenaventura en inmediaciones de la terminal de Omnibus, indicaron fuentes policiales y de bomberos. El incidente se desató en el establecimiento situado en la intersección de Río Grande y Piedras Blancas. En Córdoba se renovó el alerta por vientos fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta por vientos fuertes para la provincia de Córdoba. En el aviso se indicó que se espera a partir de la tarde de hoy que comiencen a incrementarse los vientos del sector norte sobre el área de cobertura. Los mismos pueden alcanzar velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora con ráfagas. En el orden nacional la justicia investiga si a Lavagna le ofrecieron 8 millones de dólares para bajarse. La justicia federal abrió este martes una investigación para establecer si el economista Roberto Lavagna recibió una oferta de 8 millones de dólares para bajar su candidatura en pos de favorecer al gobierno nacional. La investigación fue abierta de oficio por el fiscal federal con competencia electoral Jorge Dilelo después de que el director periodístico de un matutino porteño afirmara que Lavagna fue tentado con una oferta millonaria por un grupo de empresarios.